No, en realidad no han sido 20, pero es que ni, o sea, ni sé cuántas fueron, eh. Eres muy random, güero, tío. La verdad que yo creo que han sido bastantes más. No, no, no flipes, eh, no, tampoco te pasa. No, no, pero fuera coña, yo creo que muchas más no fueron, porque estaban todos ustedes rondando las 20 bajas, eh. Espabi, la fanboy, ya te lo he explicado. No te preocupes, Aeros, tú 27, eh. Venga, sí, 150 segundos, 27, de las cuales... Tienes que hacer 40, eh, palbo. 21 han sido en el punto. Aquí me hago 40 si tú no choqueas, quali. Oigo, oigo, oigo. Hay que dar la culpa al compañero. Sin asumir fallos, perfecto. No veas que capi, tú, no veas que capi. Eso no mola, eh. Deja el coachear tú, eh. Joder, tío, porque si no se... Ah, chavales, que tenemos el momentum de que hemos ganado. Let's go, let's go. Punto caliente identificado. Eh, ¿qué haces, Samu? Está fuera del equipo, bordo. Arriba, tocao. Eh, viene por abajo, dobles, 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 dobles. Dobles el último, dobles el último. Punto caliente controlado. Joder, ese es, menú charrito. Arriba a la izquierda, arriba a la izquierda. Arriba a la izquierda, dos. Arriba, arriba, arriba tres, arriba tres. Vale, qué malo soy con la ICR, tío. Tocada, tocada, tocada a la izquierda, drame. Drame, drame, drame. Ah, va, muerto, muerto, ahí didn't kill. Cuatro, cuatro kills, cuatro kills. Puse a rocas para hacerle spawn drop. Está enchufado. Está enchufado el fanbo. Yo cojo, yo cojo el pozo. Eh, pozo, pozo, pozo. Fanbo, fanbo, fanbo. ¿Lo han matado? Tengo dos rocas, dos rocas. Habla, desgraciado, habla. No, lo tengo arriba, una bala se ha quedado. Tengo mal, tengo mal. Está tocado. Buena. Qué brinda, vea. Han reaparecido en rocas ellos. Joder. El autismo en persona. Están ya ellos. Se tiene un trophy para que... Dale rápido, que hay tres enreda. Te tengo, te cuento a tu derecha. Ahí no a la derecha en el agua. Caliente asegurado. Se tiran dos agua, se tiran dos agua, eh. Lo vi, ruin, lo vi, ruin. Dos estro en el agua, dos estro en el agua. No, otra más, tío. Muerto L. Va a venir uno lobby, eh. Va a venir alguien lobby, yo creo. Muerto de la cara. Agua, agua, agua. Dos agua, tres agua, tres agua. Cuidado que estoy aquí. Muerto agua, queda otro. Otro agua, agua, agua. Agua una bala, agua una bala. Qué mal. Punto caliente perdido. Otro más. A la izquierda. Yo miro desde el punto delante, Aguali. Ahí en el fondo, ahí en el fondo. Drone en el fondo. Drone en el fondo y CR, hay que salir. Vamos. Miradme arriba y detrás, chicos. ¿No han tocado una bala? No, otro tocado. Pero qué me pasa en la cabeza, tío. Ahí en el fondo, a la derecha, Aguali. Tocado. Queda el drone al fondo. Dos arriba, dos en el top. Uno litre, uno litre, litre. Una bala litre, la está aguantando. Está a tu derecha. Hemos perdido el punto caliente. Llego, Kuali. Espérame, que te pillo algo. Lo gaste, Pedro, ¿ves? Me hace sald dentro, me hace sald dentro. Una bala litre, una bala. Dobles igual subemos medio, pollo. De siguiente, vamos. Para el siguiente, ya mostramos. Punto caliente controlado. Voy por agua, voy por agua. Uno muerto, queda otro el recon. Con una kill. Corta doble, corta doble. Está dándole, está dándole con la ventana, tú. O por bar, 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 bar. Si no es ventana, es bar. Si no es ventana, es bar. Irá a ganar la mesa. Tengo uno anterior. Agua muerta, agua muerta. Tengo uno anterior. Miralo, bar, 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 bar. Vale el bicho que se tira agua. Está en el agua, eh. La moto con el agua. No veo al bicho en el agua. Llego a punto, aguantame. Tengo agua, Juanca, agua. No lo veo, no lo veo. ¿Qué vas tú dentro? Tengo dos en el punto. 3, 4, 3, 3, 3, 3, 3 stun, 3 stun. Darle, darle, darle. Otro más, ruin, ruin. Dos delante, ruin. Vale, vale. Joder, una stun que matamos. Mambo, let's go. Pollo, está muteado, pollo. Está ganadísimo esto. No, el pollo no habla. ¿Hay uno doble? Tengo dos en el tiempo. Vale, vale. Tengo agua, eh. Hay dos en medio, tú. Vamos por arco, vamos por arco. Había dos en el anterior. Me iba por anterior, anterior, anterior. Dos en el anterior. Y había dos lampos. Sorry, que había dos lampos, tío. No, no tiras ahí, no las tiras, no las tiras. Claro, no, porque tenían pepos y un pepo te mata sin querer casi. Muerto, roca. Ahí, roca. Cuidado, top. Una bala, tío. El genoel sigue tocado. Lo tenéis en el anterior. Top de secreta, top de secreta genoel. Vale, es el que se ha tirado el punto. Es el que se ha tirado el punto. Yo creo que sigue secreta, eh. Van por... Blanco, 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 blanco. Este controlado. Voy, 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 voy. Tengo otro en el top de... Mínimo uno blanco, eh. Tengo dos, dos en el top de izquierda, chicos. Han puseo secreta. Tres, tres. Top derecha, top derecha. Vale. Muerto, dos derecha. Secreta. Siguen ahí, siguen ahí. Puseo roca, puseo roca con... Con el lado derecha. Sí, van por la izquierda. Están por la izquierda, tú, pollo. Muerto. Otro arriba, un blanco, arriba blanco tocado. No, son tres, tres, tres en los top. Tú tienes uno abajo, otra en el top. Joder, ¿qué hago, tío? Eh, al net, chico. Troma derecha, pollo. Troma derecha, te pusea. ¿Qué haces, tú? Está tocado. Es que tú ahí no tienes que venir. Tengo el ICR, cabrón. ¿Cómo que no, eh? Pero mira el mapa. O sea, en ese momento. Quien había en la espalda. Nadie, pues te quedas tú. Ir fondo, ah. No llevan tropis. Pego stun, eh. Pego stun a la derecha. Pego stun a la derecha. Dos stun, dos stun. A la derecha, a la derecha, a la derecha, al drome. Bueno, otro agua, dos agua. Dos agua, dos agua, dos agua, dos agua, dos agua. El drome tocaísimo delante, tío. A la izquierda. Una bala. Pego, pico, pico. Pego, pico, pico. Vale, dos delante. Tocado dentro, muy tocado. Tocado, muy tocado. Punto caliente controlado. Punto caliente. Punto caliente perdido. Punto caliente asegurado. Aparece otro fondo, eh. Doble, doble muerto. Aparece un anterior, el recon. No veo nadie en fondo, no veo nadie en fondo. Están arriba en mesa. Van por medio chimenea. Van por arriba, van por los pasillos de arriba. Cuidado, no muerto. Tres pojos, tres pojos. Yo no quito. Punto caliente controlado. Punto caliente en disputa. Cuidado a la espalda, eh, los que matéis. Están tocados delante, dos de ellos. Quieta arriba. No puede caer a la espalda. Esos rivales armados, por favor. Estáis cuatro, tíos, abajo, carones. O sea, vamos a hacerlo de siempre. Me estonea el de vallas. Pusea otro, tocao. ¿Hay otro vallas puseado? Es el último, es el último. Una espalda, una en la mesa. Se mete al punto, el de mesa. Tiene la cena atrás. Llega dos balas. Lo caíísimo el battery, lo caíísimo el battery dentro. Son dos, son dos. Tienen dos pollos. Vamos, siguiente, vamos, siguiente. Viene el agua. Hay un on-air, le pide la espalda, eh. Eh, voy, voy, no llego. No, me mata. Me mata porque no sé dónde está. Punto caliente localizado. Estamos mirando más al anterior con el harpo inactivo que... No, estoy ganando la mesa, que sé que vienen por el anterior, pero no. Me meto por... Me meto por el... Pego es tú, Pego es tú a la izquierda, Pego es tú a la izquierda. Uno es tú, uno es tú a la izquierda. Una para Lambo, una para Lambo, son dos Lambo. No, ya a ellos, a ellos. Dos más, dos más delante, dos más delante. Hay Tinkill, hay triple, hay triple. Quedan dos delante en Lambo, se ha tirado uno a agua. Tengo una izquierda, arriba ha tocado muerto, izquierda ha tocado una bala. Muy tocado. Mucha derecha ha muerto. Tengo quali, te miro del frente, mira de la izquierda. Me salen dos rocas, dos rocas, eh. Uno no muerto. Vale, vale. Esto es una bala, otro más, otro más. Una bala, el último, el del P4. Chicos, que no estamos jugando una índice, por favor, venid a los tos. Damos la vuelta, mira, es que se meten al punto. Da la vuelta, P3. Quedan unos tos de secreta pushando. Dos, dos tos. Recon y ruin, arriba, Recon y ruin, arriba. Me meto ya al punto. Tengo el Recon. Me mata desde... O sea, no es tos, sí, me da igual. Está en tu... El Dream tendrá. Secreta, 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 otro, secreta, otro. Tocado. Me tiro al agua. Tienes otra arriba, creo, pollo. Ahí no, agua, ahí no, agua. Hay dos aguas. Otro más, otro más, otro más. Hemos perdido el punto caliente. Veo stun, veo stun al fondo, eh. No salgáis, no subáis. No toca nada. Cuidado que venga uno roca. Mira tú, mira tú que es último. Tengo uno roca, uno roca, uno roca. El bicho que era una bala, una bala. Tirarse a alguien al agua, por favor, uno al agua. Se ha tirado Crash. Se ha tirado... Ay, qué haces de juego, tío. Crash toca. Qué mierda de juego, tío. Una bala. Esa carracha con esa aquí. Lo he sacado con a mí, de macho. Y al de mapa muy tocado, lleva vida también. Pego Tempest, eh. No, 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 no. Aguanta con vida, aguanta con vida para el recon. Se ha tirado pepo delante, pego Trophy. Ahí Trophy, ahí Trophy, ya. Muerto con... Queda uno, queda uno, porfa, queda uno, queda uno. Y no tiene... Y hemos perdido el Tempest. Hemos perdido el Punto Caliente. Por si cuela voy al... Punto Caliente controlado. Llego a tres. Está en Hardwain, ¿qué es? Punto Caliente perdido. Doble, es muerto. Punto Caliente asegurado. Te estoy llegando, no tengo... Eh, doble, no le talgáis, no le talgáis. Me hace wallbang, me hace wallbang. Dos estufando, dos estufando. Uno parado, uno parado. Punto Caliente en Disputa. Llego, 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 llego. Dos, dos en Lidl, otra más. Punto Caliente. Otra, muerto. Llego, llego. Misión fallida. Supervivientes, diríjanse a las zonas de extracción. Trabajo, llego. Miren. Trabajo, llego. Trabajo, llego. Pune al Ah. Ah, 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 ah.